Las familias nicaragüenses disfrutaron de un evento astronómico espectacular, el cual se dio la última vez hace 800 años. En la cuarta etapa del puerto Salvador Allende se instalaron varios telescopios, para que los visitantes observaran la conjunción planetaria de Júpiter y Saturno, lo que algunos denominan el fenómeno de la estrella de Belén. Bueno, este evento es algo espectacular porque sucedió hace 800 años, anteriormente 7 años antes de Cristo. Entonces yo agradezco a la población nicaragüense, a los que están aquí presentes, que estamos nosotros construyendo un grano de arena para la educación científica. Enormes filas se formaron por personas que son apasionadas por la astronomía. Bueno, una buena actividad para nosotros y bueno, ya los que estamos en la tercera edad y más para los niños, para que aprendan cómo están los planetas por allá. Y gracias a los compañeros de Astronix que colaboran con este tipo de actividad. Me parece muy bien, nada más, yo nunca he visto planetas por telescopio ni estrellas y me pareció muy bien que hayan hecho este evento pues para que todos puedan ver lo que está pasando. Júpiter y Saturno son los dos planetas más grandes del sistema solar y se unen provocando este fenómeno astronómico, el cual se volverá a vivir hasta el año 2080. Para Crónica TN8, Edilson Orozco.